Estamos en la sede del Sindicato de Camioneros. Es la reunión de la Mesa Local contra las violencias. El objetivo de esta reunión es ultimar los detalles para el paro y la marcha del 8, 8M. Creo que es un momento bisagra en la Argentina, donde nos tenemos que poner de pie. Todas las mujeres y todos los vulnerados y salir adelante mostrándole al gobierno la energía y la fuerza que tenemos para superar este tremendo obstáculo de la no visibilización de la violencia. La Mesa Local tiene una trayectoria de 14 años en el Partido de la Costa. No es que se ha creado en esta oportunidad, por esta situación o por esta circunstancia que tenemos que atravesar en el gobierno. Sino que durante mucho tiempo, mucho antes del Ni Una Menos, esta Mesa Local está trabajando desde el espacio municipal y con todas las organizaciones y sindicatos para reclamar aquello que todavía no habíamos conquistado. Otro de los ejes principales de esta reunión hoy es que vamos a llevar adelante una Agenda 2024 en la que vamos a trabajar totalmente, colectivamente, unidas realmente. Y bueno, faltan algunos espacios que por una u otra cuestión de compromisos no han podido estar, pero sí están participando en esta Mesa Local que queremos más que nunca reivindicar porque es nuestro espacio de representación en el Partido de la Costa. En mi caso soy chofer de la recolección de residuos y estamos integrando, tratando de sumar cada vez más mujeres, tanto acá en el Partido de la Costa como en Villa Gesell, en Pinamar, somos muchas, muchas las chicas que estamos. Y la verdad que siempre es lento porque estamos trabajando de igual a igual. Si bien el trabajo es distinto, pero estamos teniendo las posibilidades y eso es lo que queremos seguir manteniendo. Vamos sumando cada vez más lugares y puestos donde podemos hacer ese trabajo. Y está bueno que nos reunamos de todo tipo de organizaciones para que eso siga sumando y no restemos. ¡Gracias!